Y la mesa de los miércoles, Roy Campos, René Casados, Don Pepe Fonseca, Roy, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. René, buenas tardes. Don Pepe, adelante, buenas tardes. Joaquín, muy buenas tardes. Fíjate que creo que no es la primera vez que en Estados Unidos se pasman los resultados de una elección presidencial, pero si es la primera vez que un presidente norteamericano que busca la reelección ataca la integridad y la credibilidad misma del sistema electoral de su país. No sabemos, Joaquín, si el demócrata Biden, de acuerdo con los datos que te han estado proporcionando y que has estado informándole al público, vaya a poder consolidar su ventaja sobre Trump. Pero sí sabemos que Estados Unidos va a salir de esta elección más dividido que nunca. Y con esta división, Joaquín, la nación que ideó hace doscientos cuarenta y cuatro años, la democracia representativa, va a pagar el precio porque hace cuatro años se dejó seducir por los discursos de un demagogo tejedor de leyendas de paraísos perdidos. Ándale, talán. Gane, quien gane, México tendrá que estar atentos, porque aunque tengamos un tratado comercial con México, podemos estar seguros que habrá cambios en la relación bilateral. Roy. A ver, digamos que esa parte de la relación bilateral la podríamos tratar de otra manera. Yo creo que hoy, a ver, el probable ganador, porque ya tiene muchos caminos y creo que Biden es el que podría ganarlo con mayor probabilidad, ganaría con el cincuenta punto tres por ciento de los votos. O sea, más dividido el país, cómo hacer que estuviera más dividido. Y es probable que gane justo con dos ciento setenta votos electorales. Es probable. A ver, doscientos setenta contra doscientos sesenta y ocho. Es más dividido, no puede estar. Pero no una división democrática normal, que la democracia es incertidumbre, la democracia implica conflicto, no. Aquí la democracia es con una polarización fuerte, un presidente desconociendo instituciones, o sea, es una una polarización no deseable, digamos. Entonces, yo creo que hoy, para simplificarle a la audiencia lo que está pasando en Estados Unidos a veces es muy confuso, para mí ya todo se reduce en que si uno de los pobladores caminos está por decidirse, Michigan, si Michigan se gana, prácticamente ya yo creo que ya podría decirse, Biden ya ganó la presidencia. Pero es uno de los caminos, si no gana Michigan, todavía tiene otros. Pero sí, Pepe, coincido contigo, fue una campaña de división, una campaña polarizante, un candidato que buscaba la reelección dividiendo, incluso sin la violencia, hasta la aplaudía ahí más o menos diciéndoles patriotas, a los que hacían violencia. Entonces, creo eso, creo que eso sí nos debe de servir de ejemplo, esa campaña. En este momento, Michigan lleva Biden 49.6 y Trump 49.3. Así es, 49.3, tres décimas. Sí. Esa es la decisión. Ahora, si no es Michigan, todavía tiene el camino de Pennsylvania, todavía no se decide Georgia, todavía North Carolina está en conteo, es decir, hay otras posibilidades todavía. Bien. René. Sí, coincido con lo que han expresado Joaquín, es un frío otoño estadounidense con un ambiente muy caldeado y de alta temperatura política. Lo que sabemos, cincuenta elecciones en una, ocho estados determinantes, tres al final ya para la decisión como la está planteando Roy. Los titulares de la prensa describen a cuerpo entero lo que ha sucedido en los Estados Unidos. Sí, ahí está la poselección, está la disputa por la misma, y se manifiesta una vez más el arcaico y desgastado falta de representación del sistema político electoral americano, que para muchos críticos está exigido de reformas y ajustes, nada sencillas, que no se dieron ni con la elección de George W. Bush contra Al Gore. Se tomaron correctivos, no, sigue siendo insuficiente en cuestión sistémica de operación, de forma, y ahí hay una disfuncionalidad. Elecciones atípicas bajo pandemia, y como conclusión rápidamente, en este punto, el triunfo del presidente Trump, si se diera que es el menos probable, como se dice, no necesariamente seguiría siendo benéfico para nuestro país, y eso puede ser motivo de otra discusión. Si Biden gana, hay esperanza de que la política profesional, institucional, en sustitución de la parabuconería del estilo trompeano, pueda cambiar. Eso no quiere decir que cambien puntos sustanciales de la agenda bilateral, ¿sí? Al menos el presidente mexicano, entre comillas, aliado, no tendrá un aliado en la Casa Blanca, y eso también puede tener impactos en la relación del gobierno mexicano con la Casa Blanca. Pero, Joaquín, ¿cuándo ha tenido un presidente de México un aliado en la Casa Blanca? Lo dije entre comillas. No, 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 bueno, así, sí, como sarcasmo pasa, ¿eh? No, 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 pero siempre... A ver, a ver, don Pepe, venga. Perdón, ellos tienen sus intereses que cuidan. Mira, esta elección y este autoyadero en el que están los americanos, creo que debiera ponernos a pensar, en valorar las instituciones que tenemos de nuestro sistema electoral, porque allá, Joaquín, los resultados se están manejando, son cincuenta y dos, cincuenta, perdón, cincuenta sistemas electorales, cada estado impone sus propias reglas para la elección, los los que los funcionarios electorales son empleados de la Secretaría de Estado de cada de cada una de las entidades de la Unión Americana, el de Nueva York, las elecciones de Nueva York, la maneja el Secretario de Estado del Estado de Nueva York, las de Texas, el Secretario de Estado del Estado de Texas, o sea, es un es un enredo que nosotros no lo entendemos, así lo diseñaron ellos, allá ellos, pero ¿por qué no valoramos lo que tenemos? Un INE nacional que organiza elecciones, cuenta votos y da resultados ciertos que reflejan lo que la gente vota. A ver, a ver, a ver, a ver, mira, de la primera parte que menciona, efectivamente va a cambiar la relación bilateral personal, pero yo creo que en la parte de las relaciones de país, Estados Unidos no es que tenga amigos y de que si Biden vaya a querer a López, ellos funcionan por interés, que le conviene a Estados Unidos, y hacen lo que tengan que hacer para el convenio. Entonces, si el tratado les gusta, lo van a seguir, van a seguir, van a cambiar a lo mejor formas, pero el fondo creo que va a ser el mismo, no hay ningún riesgo para mí de modificación en la parte económica, ni en la parte de migración, incluso, porque Trump habló mucho, gritó mucho, pero Obama nos nos retornaba más migrantes. Yo creo que no hay miedo. Ya empezaron a soñar. No hay miedo. A mí no me da miedo que gane quien gane. No, 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 si no es miedo. Joaquín, por eso mencioné que con Biden la relación institucional tendría otro tono. Lo que yo aventuro también como opinión es que el propio presidente mexicano, por decirlo de esta manera, no tendría, como ha tenido hasta ahorita, aún con las presiones de Trump, esa ese camino libre que ha tenido para tomar sus decisiones. Con Biden, yo opino que la relación en términos de 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 lo que tiene que ver con la agenda de de las energías renovables con nuestro país, en en la contención, quiero subrayar también, de irse por la libre el presidente en sus tomas de decisiones sin ningún contrapeso en ese sentido, también para para las cuestiones de inversión y de los diferentes diferentes que hay en cuanto a la aplicación de la ley y de los contratos. Y así como eso podríamos aunar muchos otros puntos más, Joaquín. Bien, don Pepe. Mira, Joaquín, lo que pasa es que la por supuesto que la gente va a cambiar y claro que van a empujar sus intereses. Ya se les olvidó el lema, el lema que anduvo manejando Biden allá, el lema es Buy American, o sea, compra, lo ha hecho en Estados Unidos, ¿eh? Más para empezar. Y y segundo, no se les olvide que el tratado, el T-MEC, trae una serie de cláusulas en materia laboral y que el todo todo ese capítulo lo impusieron los demócratas como condición para aprobar el tratado. Y eso permite. Bueno, voy con las conclusiones, Roy, René, Don Cap, Don Pepe, Roy, te escucho. Joaquín, nada más para hacer las cuentas, Nevada y Arizona le dan los diecisiete con los que llega a dos setenta, ya con eso. Bueno, gracias. Y en los dos lleva ventaja clara. Nevada es un estado demócrata de hace mucho tiempo y lleva ventaja, seguramente lo va a ganar, y Arizona su ventaja es más de tres puntos y ha sido sólida si la arrancaría, si es de los que quitaría. Entonces, al final de cuentas, que le quitaría tres estados importantes a los que Trump ganó en el dos mil dieciséis, que fueron Michigan, Wisconsin, y Arizona, y estos tres le permitirían ganar. Yo creo que la jornada de ayer fue una jornada intensa, un sistema obsoleto que a los norteamericanos les ha funcionado y no lo van a cambiar, pero pues ni modo, así vivimos, y el resultado está bien, ojalá los votos terminen decidiendo y todo se acabe hoy mismo. Ojalá que sea así. Rápidamente, René, una conclusión. Sí, Joaquín, con todas sus contradicciones, el sistema político electoral, aunque sea disfuncional, como mencionamos, en crisis, pero esta democracia estadounidense, aún con esas contingencias y contradicciones que menciono, sigue siendo un referente, Joaquín, de la importancia de contar con regímenes políticos de contrapesos, equilibrios, e instituciones fuertes, sólidas, que puedan contener los embates del autoritarismo y la demagogia populista. No es algo menor, es muy importante en los tiempos que vivimos, que gane Biden, manda mensaje positivo a la política institucional, no sólo de los Estados Unidos, la política institucional democrática, sino también al mundo, y ¿por qué no? Directamente a lo que sucede en nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, se me viene, René, don Pepe, rápidamente, por favor. Pues mira, Joaquín, nada más, creo que la lección que estamos recibiendo los mexicanos es de que hay que cuidar, hay que cuidar que no permitamos que los odios políticos nos dividan, porque los políticos viven de eso, de dividirnos, y hay que cuidar las instituciones que tenemos, reformarlas, adaptarlas, pero no con las tácticas esas que tenemos en los nuevos fanáticos, que creen que para construir un mejor futuro hay que destruir todas las instituciones actuales, y ese no es el camino, porque del fanatismo a la barbarie, sólo media un paso, decía Denis Diderot. Gracias, gracias, don Pepe. Estás muy bien.